¿Qué tal? Las personas que nos dedicamos al mantenimiento automotriz sabemos que las computadoras o módulos en algunas ocasiones llegan a fallar. Por eso es importante saber cómo probar las computadoras automotrices en el banco de trabajo. ¿Y qué creen? El ingeniero Jonathan Martínez es un especialista que tiene una gran experiencia y que es director de M-Beta. Él en la Expo Mecánico Automotriz Internacional nos va a explicar cómo llevar a cabo este trabajo, cómo probar las computadoras en el banco. Así es, recuerda que la CNT, la Confederación Nacional de Talleres, está organizando este gran evento el cual se va a llevar a cabo los días 16, 17 y 18 de junio de este 2022. Vas a poder participar en una gran cantidad de conferencias. Sí, más de 100 conferencias dictadas por especialistas en el área del mantenimiento automotriz. No olvides que es un evento totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es registrarte en expomecanico.mx. Te esperamos. Soy José Luis Orozco y soy de Electrónica y Servicio.